Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les mostraré información referente a los códigos de error de los equipos de aire acondicionado inverter. En uno de los en vivos pasados conversamos referente a la información acerca de los aires acondicionados inverter y yo les dije que iba a tratar de conseguir la mayor información posible referente a esta temática. Acá les traigo estos códigos los cuales serán de gran ayuda. Me tomé el tiempo de traducirlos al español para que los consigan más fácilmente. Estos códigos están sacados de unas tablas las cuales también se las proporcionaré pero están en otro idioma. Si te ubicas en nuestra página web en la entrada donde están los códigos apretando las teclas control F te saldrá un cuadro de diálogo en la parte superior derecha. En este cuadro de diálogo puedes buscar el código de error que necesitas. Por ejemplo, si el código A o de una vez te aparecerá al escribirlo en ese cuadro de diálogo. Y de igual forma cualquier otro código J3 siempre y cuando sean los códigos de los equipos inverter marca Daikin. En esta lista están todos los modelos que están en las tablas ya traducidos. Si de todas formas quieres obtener las tablas las podrás encontrar en la parte de abajo descargando el archivo PDF con la dirección web que encontrarás acá. Esta dirección web la escribes en el buscador y te aparecerán las tablas similares a esta, las cuales te serán de mucha ayuda. Luego de que estén en la página donde se encuentran los códigos podrán observar las tablas, las cuales podrán ampliar y verlas más detalladamente. Para poder utilizarlas de la forma que se usa una tarjeta de coordenadas. O sea, utilizando la barra vertical y la horizontal como puntos de referencia haciendo un cruce. Por ejemplo, el código de error C3 sería C3. Este sería el código de error C3 para el primer modelo que aparece acá, que es el RA. Bueno, todos estos son los códigos de los inverter Daikin, de los equipos de aire acondicionado Daikin y otros modelos que les podrán servir de mucha ayuda. Pero en esta tabla, como podremos observar, se encuentra todo en inglés. De toda esta información encontrarás los enlaces en la parte inferior de este video, donde dice mostrar más. También podrás conseguirla en las tarjetas que aparecen en este momento a un lado del video, donde dejaré el enlace para que tú vayas directamente a la página. Espero esta información sea de ayuda. Agradezco mucho la comparta. Recuerda darle manito arriba a este video y escribir un comentario. Con eso me ayudas bastante. Si no estás suscrito, suscríbete, que siempre traigo información importante referente a los equipos de aire acondicionado. Si estás suscrito ya, puedes darle a la campana que está a un lado donde dice suscrito y marcar para recibir actualizaciones de este canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!